¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, vamos a seguir con Fizz, vamos a la zona del arsenal que ahora tiene pinta de que hay un boss, vamos a ver si no nos revienta mucho, a ver si somos capaces de darle... Efectivamente veníamos Vale, por ahora... Bien Vale ¿What? ¿Cómo me ha pegado ese calambrazo? ¡Mala suerte, tío! ¿Qué haces la ejecución? ¡Ojo, qué! ¡No, tío! ¡Me la como de lleno! ¡Eso no! ¡Eso ha sido falsísimo, tío! ¡Eso ha sido falsísimo, tío! ¡Mira que estaba hecho! ¡Qué falso, tío! ¡Es difícil, eh! ¡Es complicado! ¡Es complicado, eh! ¡Guau, qué falso! ¡Guau, qué falso! Vale, ejecuto... ¡No! ¡Guau, qué bueno la ejecución esa hacia abajo, tío! ¡Quita muchísima vida! ¡No! ¡No! Es complicado, eh. ¡Es complicado, tío! No sé si haría más daño, tío Voy a cambiar, a ver si haría más daño A ver si haría más daño el taladro que... No, creo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? He cambiado ya siete veces el taladro, tío Claro que sí Claro que sí Voy a durar aquí media hora, tío Voy a durar aquí media hora Madre mía, tío Con el boss Y no es un boss chungo, tío La verdad Vamos al lío Vale, reviento ahí Ah, no he podido Vaya, hombre Vale, hago la ejecución Que yo me da un poquito de vida Pero me la gasto ahí Porque soy gilipollas Vale, perfecto Ahora sí Bueno, si me dejan dar el último golpe Claro que sí Ahora sí Ha costado, tío Qué gilipollez Pero ha costado Vale, por detrás Venga, hay que bajar por aquí Sí o sí Necesito encontrar partes de mejora, tío Estoy flojo de mejoras, tío Vale, hay que ir por aquí Creo que hay que ir por aquí Vale Ahí arriba hay algo Sí, porque además acabo de ver El símbolo de exclamación La cuestión es Vale No voy a tener llave, ¿verdad? No tengo llave Me cago en mi vida, tío A ver dónde narices se consiguen esas llaves, tío Ahí abajo puede que haya algo No, habrá que subir por ahí Vale De prisa que me muero Vale, pues ya está Nos vamos para adelante ¿Y por aquí dónde voy? Ah, vale Vale, vale, vale Lo pillo por abajo Ah, vale, vale, vale ¿Qué hago? No sé qué tengo que hacer, tío What the fuck? No puedo Ahora, tío Que no me lo estaba Marcando, tío No me estaba marcando el Creo que me he dejado algo atrás, tío No me estaba marcando eso, tío Vale Vale No necesito... vale Eres tú, el conejo ese que está causando los daños en la torre Tienes tres segundos para desaparecer o llamaré a la guardia Es un depurado chef que hay en la legión La legión no tiene problemas de armas para administrar al personal Se pira él al final, what the fuck Mira, una cinta, ¿no? Vale Un coleccionable Ya estamos pidiendo la nueva ubicación ya para ir para allá He encontrado una planta de... He encontrado una legión de las plantas de Scherler Sabes ya cómo trabajan La nueva ubicación está marcada Vale, Military Secrets Vale Eh... What? Eh... ¿La nueva ubicación está marcada? ¿Vale? No lo sé Vale Vale, perfecto Bueno, pues voy a hacer una cosa primero El juego no guía muy bien No te guía muy bien por donde debes ir, ¿eh? El juego no... En cuanto al mapa no es... No es un mapa... Un mapa claro que te diga dónde debes ir o dónde no Porque es que no veo... Debería de desglosarse por misiones, ¿no? Como tal, ¿no? No me la desglosa, tío No me desglosa las misiones, tío Vale No me la desglosa, tío Vale, no sé dónde estoy yendo Estoy perdiendo vida además Voy a morirme, tío Voy a morirme Aquí no puedo llegar Descartado que a esta zona no puedo llegar, ¿vale? A esta zona no puedo llegar A esta zona no se puede llegar, ¿vale? Así que primer descarte hecho Vale, vamos a intentarlo por otro lado Aquí también, aquí hay algo Ah, vale, hay una toma de aire, tío Para respirar Bueno, vamos a ver aquí Vale Perfecto Y aquí hay otro ascensor que no sé dónde lleva Vale Vale, voy a irme a la planta baja Voy a irme a la zona aquella donde Donde marca Que ya os digo yo que no está muy bien marcado Pero vale ¿Esto se quedó cerrado? Sí Hay que irse al abajo del todo ¿What the fuck? Me reviento, perro Vale Vale ¿Y dónde voy? Mi pregunta es ¿Dónde voy? ¿Where are you going? Es que no sé dónde debo ir, tío Es que no sé dónde debo ir, tío Vale Quiero ir a Seward Pero no me marca Seward, tío Vale, tío Voy a coger el... Voy a coger esto, tío Ya os digo El mapa no está muy bien explicado, tío No... No me mola mucho, la verdad Vale Vale, el agua inundado es El metro No voy a poder llegar al metro ya Ya, ya, ya Necesito llegar a Seward No hay otra manera Tú necesitas Eh... Subir a mirar el suelo Vale Ya quizás sí ha cambiado No vale, tío No me mola mucho, tío El rollo... El rollo mapa, eh Lo explica más, tío Vale, vámonos Vamos a ver qué quiere ahora No puede abrir la puerta del suelo De Seward Para que el tren pueda entrar en zona submarina Eh... Puedo ayudar a arreglar el error o el problema Gracias La válvula está perdida Ve abajo y... Y destábrala Voy a mirar Ten cuidado allí abajo Vale, vamos a ver... Vamos a ver un poco todo ¿Y eso qué es, tío? No es por aquí arriba, tío Estoy seguro que por aquí arriba no es Vale, vamos a respirar Eh... Eh... A ver Vale, por ahí no puedo Por aquí quizás pueda Y aquí arriba hay algo No, no hay nada Simplemente lo que hay es Vale, eh... Aquí no voy a poder, ¿no? Porque es contramano, ¿vale? ¿Me dejáis o qué? Chalaos Oh Ah, era un poco de vida sin más Vale, pensaba, tío Que... Que era un... Eh... ¿Hola? Vale De nuevo abajo Pero, tío Eh... Joder Hay que tener cuidado, ¿eh? Aquí puede que haya algo Hay que darse prisa, tío What the fuck? Voy a morir por probar el ataque cargado Voy a morir Vale Me muero aquí ya No pasa nada Vuelvo arriba Y bajo Hay que probar Es un juego de búsqueda, ¿vale? No es un juego... ¿What? Y aquí me deja el punto de guardado, tío Me cago en mi vida Es un juego de... De buscar cosas, tío, ¿eh? No es un juego de... Voy directamente a principal No, tío Hay que... Hay que mirar cositas, tío Yo aquí debería de haber dejado un punto de guardado Ya os lo digo también Vale, eh... Espérate Vale, ahí no había nada Efectivamente, por aquí abajo Aquí había respiración solo Vale, perfecto Respiro Cago en la leche, hombre Vamos a ir a tiro de hecho, ¿vale? No voy a complicarme en este caso Viendo que no soy capaz de encontrar Nada jugoso y en condiciones Está muy bien esto Es por arriba, ¿no? Vale ¿Es por arriba? ¿Subes o qué? Vale Vale No voy a buscar... ¿Buscas? ¿What the fuck? ¿Por qué no me baja ahora, tío? No está haciendo... Ahora sí, tío No me está funcionando... De vez en cuando no me funciona el círculo, tío ¿Qué le pasa? Voy a respirar Bueno, voy a respirar, no Creo que tengo que ir por aquí Vale, voy a mirar A ver aquí ¿Qué habría? ¿Y aquí puede que haya algo? Ah, vale Pues no... No... Ah, bueno, sí he subido, creo Pero estaba cerrado efectivamente Vale, listo, listo Buah, madre mía Qué reventadera Vale, aquí lo abro primero Y ahora guardo y tal Vale Vale Hay que subir... No, hay que ir para atrás Vale Estas cosas, tío Te digo de verdad Que no sé para qué funcionan O para qué sirven, tío Sí, 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 sí Vale Tiene que ser por aquí abajo ¿No? ¿O no? ¿Pero qué es esto, tío? No sé qué es esto, tío ¿Por qué no me deja... Abrirlo, tío? No entiendo nada, tío No entiendo absolutamente nada, tío ¿A la combinación? Vale Vale, ya creo que sé por dónde es El problema es que yo no voy a llegar Con la vida que tengo Creo que no llego Vale Vale Aquí hay aire, ¿no? Vale Tomo aire y me zumbo Me voy zumbando Tiene que ser por aquí, ¿no? Oh, shit Me deja vivir de atrás Venga, al carajo Vale 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 Vale, sí, es por aquí Voy bien Uf Esta gente tiene ya unas habilidades un poco raras, ¿eh? A ver, 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 a ver ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Es que no entiendo, vamos Me han reventado sobre la marcha, tío Hola Que no me ha tiempo de ir a respirar, crack Que no lo entiendo, tío Ha sido llegar y decirme Venga Premio Premio Madre mía Vaya tela Vaya escabechina que me han hecho en un pispaz Y mira que no Es complicado Pero me han cogido por banda unos pocos Y me han hecho la del tigre No esperaba yo que aquí de repente Me fueran a venir 20 tíos Y no lo hubiera hecho sobre la marcha, tío Pero me han venido ahí 20 Y no había manera, vamos Voy a mirar aquí abajo No, tiene pinta Tiene pinta de que hay que ir por aquí abajo, pero Pero no ahora ¿Para qué sirven las plantas esas, tío? Es que no lo entiendo No sé si servirá para venderlas, tío No lo sé Voy a ir directamente a donde marca el punto No me voy a complicar Ese puño es amazing Es la leche Aguelson Me envía a Mar de la Reserva Vale Mi gran hermano No confía en mí Y te ha enviado a ti Quiero saber qué es lo que está pasando con el suelo Mi hermano está asustado Por el agua Porque él no sabe nadar Dicen que la bárbula está perdida Vale, Reserva Vault Dale esto a mi hermano ¿No? Sí, efectivamente Vamos a ver si Es que no sé para qué sirve eso, tío Si yo supiera Lo que estoy cogiendo Pues me fliparía Y lo celebraría Pero es que no sé para qué sirve esa planta No te miento, tío Vale, aquí arriba hay algo Y creo que puedo abrir ya una puerta Bueno, para empezar hay un cerdito Que nos puede venir perfectamente Vale, puertecita abierta Oh, qué bueno eso, tío Estos mundos son la leche, ¿eh? Porque luego están entreconectados a la mínima Bajas un poquito Y cualquier puerta que desbloqueas por el otro lado El trabajazo de los mapas Es un trabajo brutal, ¿eh? Es un trabajo que flipas El juego puede ir mejor o peor Pero los mapas, tío El trabajazo de los mapas es brutal Gracias por correr Vale, ya tenemos ahí la... Y ya sí vamos a poder ir a la zona aquella de abajo Vale, part time plumber Let's go ¿Aquí arriba hay algo? No Ya no hay agua Ya se ha cortado el riego Tell me what do you want ¿Qué es lo que quieres? Take the subway Vale, quiero ir a... Westside Efectivamente Descubrí un Westside Buah Vale Bueno, vamos a hablar con... Uf, 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 uf Esta zona va a estar ya... Esta zona pinta ya más en serio ¿Esto qué es? Uf, ninjas Esta zona es como de... What the fuck? Vaya tela, tío, eh Vale, voy para arriba Vale, voy a hacer que... Voy a hacer que lo... Ah, pues mira, no Sí, sí lo he hecho al final, vale Ah, estoy hasta listo Vale, ¿dónde está...? Voy a intentar ir... No, realmente debería de ir por la derecha Voy a ir directamente a la misión Buah Vale, todo controlado Más o menos, claro Quiero mirar ahí arriba Que puede que haya algo No, no, no hay nada Hay hueco sin más Pero no hay nada ¿Y yo no se muere? No hay hueco sin más Vale, aquí no hay nada, ¿no? Vale, seguimos para la derecha Veo la... Vamos a ver Vale, reventado Vale, la luz Esa que había ahí arriba Oh, what the fuck Eso que es, loco No me asustes, crack Vale, ahí hay algo, claro Pero para llegar ahí No sé para qué valen estas plantas, tío Me raya Me raya estar cogiendo cosas Y no sé para qué sirven, tío Vale Vale, pues vamos a llegar al punto de arriba Mmm... Hola, 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 hola Tranquilos 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 Madre mía No veo a lo que pegan, tío Voy a hacer la ejecución ya Y que me gane un poquito de vida Vale, ahí arriba hay algo Ahí arriba y algo Pero ¿cómo llego yo ahí arriba? Lo he visto, tío Otra hierba, tío ¿Pero para qué mierda sirve esta hierba, hermano? Me está rayando, tío Mira, otra mejora No sé para qué sirve esa hierba, tío Me está rayando ¿Qué me dan ahora? 3 R1 To moving dash Vertical Vale, vertical, horizontal o en diagonal Uh, me gusta Muy interesante ese movimiento Muy... Uh, me están dando aquí mucha vida Me están dando aquí mucha vida Esto no pinta muy bien Vamos a ver... Torpecito A ver, crack A ver Vale, voy a mirar atrás Y no creo yo que vaya a haber nada, ¿no? Nada Relleno sin más ¿Hola? ¿Hola? Vale Va a haber que dar la vuelta Estoy seguro Vale Vale, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale Hay algo más por arriba Parece que sí Sí Uh Un momento, un momento, un momento Tengo que mirar el mapa A ver si yo creo que me puede merecer la pena Esto va a dar con esta otra zona, tío No sé yo, tío, eh Me voy a arriesgar No, esta zona no la voy a abrir Pero la otra sí la voy a intentar abrir Y la dejo abierta ya Vale Voy a intentar dejar esta última zona abierta Si tengo así Conexión Uh, ¿esto qué es? Si tengo ahí conexión ¿Otra vez me ha tocado luchar contra este pavo? Vale Ahora no le estoy quitando vida ¿Por qué no le quito vida? Vale ¿Por qué no le quito vida? ¿Qué va, tío? Voy a morir Voy a morir Podría Tengo que derrotar Tengo que derrotar Uh Tengo que derrotar a ese boss para abrir esa zona Pero ahora mismo No lo voy a hacer, tío Porque no quiero tampoco dilatar mucho más Sé que luego me voy a arrepentir Y que lo voy a necesitar Pero ahora mismo Ahora mismo no quiero No quiero Venga Venga, vamos rápido Que esta zona la hemos hecho ya Ahí me han gastado Habilidades azul Pero vale Me cago en mi vida, tío Qué absurdez, tío Vale Vale, por aquí arriba Buah, tío Es que Vaya Tela Vale Aquí hay una puerta para abrir Perfecto No sé para dónde va Pero Vale Tiene que ser por aquí, tío, eh Vale Estoy bien He habilitado Eso Aquí abajo Y aquí Tiene que ser ya Tiene que ser ya esta zona, eh Dame esto Sí, sí Tiene que ser ya por aquí, eh Tiene que ser ya Nomás ¡No! What the fuck? ¡No! Vale, este está uno Pero yo no puedo salir de aquí Ahora, ¿vale? ¡Ejecución! ¡Ejecución! ¡A que muera! ¡Vete a tu casa ya, loco! ¡Te previento, tío! Vale, loco Venga, vamos a coger las cosas Otra cinta Digamos que serían las pruebas Vale, información de G-Sav Algo grande está pasando en la torre En Ciudad Torch Yo estoy aquí para ayudarte Necesito parar a la rata G-First Necesito parar a la rata G-First Primero, adiós Voy a hablar Voy a hablar con la rata primero Estoy pensando Vale Vale, hay que ir a hablar allí Buah, chaval Hay que hacer un viajercito rápido Vamos a ver aquí primero A ver que hubiera Hostia, pues yo juraría Que ya había estado aquí Vale Yo juraría Yo juraría Que aquí atrás Había algo de viaje rápido, ¿no, tío? ¿Os lo he soñado yo? No hay nada, tío De viaje rápido Tiene que haberlo, tío Vale Vale, pues ya Voy a salir de aquí Voy a Fuera Vale Ah, podría haber tirado la ejecución ahí Vale Vale Esto es la salida, ¿no? Sí Vamos a ver Joder, tío Vale, tío Vale, tío Venga No, está ahí andandito Ya puedo comprar algo Vamos a ver este que nos cuenta Hey, tío Loco ¿Qué haces? Póster, chat Exit Vale Este no me vale Este no me vale Para absolutamente Una shit Vamos a hablar con el ¿Qué ha bajado algo? ¿Qué ha bajado algo? Vale, pero no tengo, tío Me cago en la leche, tío Las llaves esas Las llaves esas Absurdas, tío Vamos a ver, tío Vamos a ver la comida ¿Pero esto para qué sirve, tío? Voy a comprar una comida Por saber qué pasa, tío ¿Qué sirve? A ver si me dan algún trofeo o algo No lo sé Buena comida Vale No vale absolutamente de nada Hemos tirado el dinero ¿Vale, gente? Vale, este Hostia, sí Me ha dado una vida Me ha dado un Un trozo de vida Añadido, tío Pero solo será momentáneo Tiene pinta ¿Esto qué es? ¿Yulpaira? 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 Vale, vamos a Vamos a comprar esto Que nos dan como un atajo ¿Vale? Staying Rabbit Mystery Sharp Que no sé qué es Vamos a comprarlo también Y Extracto de vida Vale Venga, vamos a hablar ya con este Y en cuanto hablemos con este ya lo dejamos por aquí Vale, yo creo que está bien Que vamos más o menos bien a una buena velocidad de juego Vale, las armas y demás Están todos Están buscando Que están buscando Spark La legión Tiene las manos En Spark Tenemos que hacernos más fuerte Para mejorar Tor City Para hacernos con el poder Cicero es la siguiente La siguiente Western Range Es lo siguiente que está buscando Cicero El Western Range Es un buen sitio para Tor City Desde hace años Vale, hay que ir a Western Range Busca a los Spar Y encontrarás a Cicero Si tú quieres para Cicero Tú primero tienes que encontrar a los Spar Voy a ir a Western Range A buscar a Bobby Y a ver qué pasa con la legión en este momento No te preocupes Yo voy a intentarlo Yo he intentado alguna vez Y ir a por la legión Es posible Que los furtivos Vale Vamos a ir a Western A Western Tiene pinta que vamos a Western Ranch, ¿no? Ranch Así que nada, gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Que os esté gustando Que más o menos Desvele un poquito Los sitios y las ubicaciones Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós Chau